En este día tan importante hemos querido visitar el Parque Zoila para compartir con los niños, porque son lo más maravilloso y son la fiel expresión de lo que significa el amor a Dios. Sacarles una sonrisa, compartir con ellos es lo fundamental. Pasemos en familia, que cuidemos a nuestros hijos, que es lo más hermoso, lo más valioso, que el espíritu navideño renaje en cada uno de los corazones, que siempre brille la felicidad, por sobre todo, en todos los hogares de mi querida provincia de Loro. Su amiga Karina Torres les desea una feliz Navidad y un próspero año 2024. ¡Feliz Navidad!